Música Bienvenidos amigos a esta nueva entrega del noticiero de Joy Planes Y el día de hoy tenemos una noticia relevante y es que mi computadora se fue a la mierda Como la escucharon mi computadora se fue a la mierda porque no sirve para nada Bueno si sirve, lo único que se dañó fue el disco duro y ahora he comprado otro pero me llega como en una semana Estoy tratando de reparar el disco duro que tenía, perdí mucha información, recuperé algunas cosas de proyectos que están por salir Por cierto y no he podido terminar y por eso es que no he subido videos en esta semana que ha pasado Y bueno no he podido hacer nada, todo está atrasado, mis proyectos están allí estancados Pero va a solucionarse muy pronto En otras noticias tenemos de que estoy por hacer muchos otros reviews así como lo de los drones que he estado obteniendo Porque son cortesía de la página RC Moment que me manda estos productos para poder hacerles el review Volarlos, probar todas sus funciones y decir lo que me parecen estos productos a través de mis videos y de estos reviews De tal manera que ustedes tengan una guía de cómo elegir un drone cuando quieran comprar uno Y pues vienen otros productos de otras marcas también muy pronto Pero no se preocupen porque también estoy trabajando en los otros videos, en los proyectos que siempre hacemos en este canal Como de electrónica, aviones y drones Sé que mucha gente me ha estado pidiendo sobre videos de cómo hacer aviones más que de drones Pero todo lo estoy haciendo en conjunto Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo disponible para hacer cosas En otras noticias tenemos de que un kilo de azúcar, un kilo de pasta No, no, esta es la lista del mercado, perdón Bueno, creo que se acabaron las noticias Pero les voy a seguir explicando las cosas que tengo en mente por hacer Cuando acomode mi computadora y pueda seguir editando videos Y es que pues tengo un montón de videos, una lista gigante, inmensa de videos por hacer Pero mi tiempo es un poco reducido con todo el trabajo que tengo que hacer Los videos y la vida personal que tengo que hacer muchas cosas Y pues siempre hay un pero para poder finalizar estos proyectos Pero estoy trabajando en ellos poco a poco Y bueno, esto fue una cosa más que ocurrió con lo de la computadora Pero también hay un proyecto interesante que muy pronto se va a hacer realidad Y ustedes lo van a poder ver Y es que voy a hacer el lanzamiento de una tienda online Donde ustedes pueden comprar algunos componentes y algunas cosas Y lo más importante, un diseño original de un drone Que he estado desarrollando últimamente desde hace unos 6 meses aproximadamente O algo por el estilo Y pues por fin voy a venderlo y va a estar disponible muy pronto La tienda todavía no está, pero cuando esté disponible Se lo dejo en esta parte del video para que le cliquen allí Y puedan ir a la tienda y comprar un frame de drone Que es el diseño original Es el producto más, digamos, favorito personalmente Porque es diseñado por mí y todo eso Pero también van a ver otros productos de videos que hago De componentes electrónicos, cosas por el estilo Y de esa manera podemos crecer más en este canal de YouTube Y así invertir esos ingresos en el crecimiento Y en hacer más proyectos en este canal Y creo que esas son todas las noticias Sí Y nada, seguir trabajando y haciendo proyectos para este canal Y pues nos vemos en un próximo video extraño como este, creo No sé No sé si esto clasifica como un video extraño Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!